Si en algo se puede decir que lo peor del COVID ya ha pasado es con la recuperación de las actividades lúdicas, culturales y de ocio. De hecho, este fin de semana del 26 y 27 de noviembre viene cargada de eventos. Parece que el Festival de Cocinas Volcánicas en el Varadero de Puerto del Carmen será uno de los platos fuertes. Y nunca mejor dicho, porque este acto hereda el espíritu de Saborea Lanzarote, por lo que habrá gastronomía de alta calidad, talleres, actividades para los niños y conciertos musicales. Y en la capital, Arrecife de las Músicas convertirá el Islote de la Fermina en un escenario de primer orden con la actuación destacada de, entre otros, Paquito de Rivera. En cuanto al séptimo arte, llega una nueva edición de la Muestra de Cine con una temática dedicada a la pesca y con epicentro en el almacén. Y en deportes destacar la Music Race Night de Playa Blanca, que tendrá lugar mañana sábado.